Bueno mis bellos artistas, vamos a comenzar con nuestro proyecto y vamos a iniciar de izquierda a derecha y para eso empezaremos con las hojas que tenemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5 hojas aquí les voy a poner la gama de colores que voy a usar aquí tenemos nuestro blanco, nuestro verde para las hojas y de este lado para nuestro girasol ocuparemos nuestro tono amarillo y nuestro tono naranja el tono que vamos a usar para las hojas es hoja seca el número 46 bueno recuerden que nosotros ya tenemos nuestro kit de pinceles raciel así llegan son cuatro pinceles de diferentes tamaños y como las hojas son grandes yo voy a utilizar estas dos que son los más grandecitos voy a comenzar poniendo una base en tono hoja seca en todas nuestras hojitas para después empezar a poner luces y sombras bueno ya les enseño ya terminé de dar la base en verde ahora vamos a continuar con nuestra luz para eso vamos a poner blanco en el centro así lo que alcance a agarrar la punta de su pincel y lo van a empezar a agarrar hacia el costado de nuestra hojita listo circular así recuerden que si ustedes usan poca pintura de poca cantidad de blanco este lo va a absorber su tela la va a absorber y no se les va a notar mucho el tono blanco que ustedes hayan puesto así que normalmente ustedes agreguen un poco más de lo que acostumbran poner para que al momento que este se seque si se logre notar todo el volumen y toda la luz de nuestra hojita de esta manera les va a quedar volvemos a agarrar un poco más de blanco les voy a mover un poco la cámara así para que lo logren ver muy bien volvemos a poner en el centro y hacia arriba para poder extender la pintura les recomiendo que usen esta pose y ya para sólo quitar lo que les haya quedado aquí en los costados van a acostar su pincel en esta posición como si lo estuvieran barriendo y esto ya les va a ayudar a que no les quede rayado todo lo que ustedes pintaron ven miren así lo acostamos y sólo estoy barriendo lo que haya quedado de blanco y en el centro si hago el movimiento circular recuerden de no matar el tono verde que pusieron abajo sólo queremos darle un toque de luz y respeten el área de la sombra como les mencionaba en mi vídeo anterior para que ustedes supieran en dónde van a poner sombras aquí tenemos la flor esto quiere decir la flor se ve completa entonces éste está por encima de nuestros de nuestras hojitas por lo tanto aquí abajo tendríamos que estarle agregando una sombra en todos los pétalos y en estas hojas aquí estamos viendo que esta hoja está completa y ésta sólo se le ve la punta entonces esta hoja está por encima de ésta y aquí es donde nosotros agregaríamos sombra esta hoja está más completa que ésta ésta está por encima de ésta y aquí nuestra cuarta hojita también se ve completa entonces esta hoja está por encima de ésta y aquí es donde ustedes estarían agregando su sombra así vamos a continuar con cada uno de nuestras hojas ponemos en el centro en movimiento circular sólo en este pedazo si creen que tienen demasiada cantidad de pintura en su pincel límpienla en su trapo y ya sólo van a barrer el exceso de pintura que les haya quedado ustedes normalmente se van a dar cuenta cuántas capas de pintura blanca necesitan normalmente yo le doy un aproximado de dos a tres capas de blanco hasta que yo ya noto o ya decido hasta qué cantidad de blanco quiero que se note así es como nos queda logran ver a éste le falta un poquito más de luz entonces ahí fue la primer capa recuerden sólo lo que alcance a tocar la punta de su pincel igual en el centro hacia afuera hacia los costados de nuestra hojita aquí estoy notando que ya tengo mucho blanco lo limpio en mi trapo o si no pueden descargar aquí directo en el godete y ya sólo jalan el exceso así aquí siento que le falta un poquito más miren apenas lo que alcanzó a tocar la punta de mi pincel hacia el centro y sólo jalo hacia los costados así un poquito más miren sólo la punta pueden descargar aquí el exceso y volver a poner y así es como les queda las hojas vamos a hacer una hoja más recuerden esta hoja está completa esta está por encima de esta entonces del centro hacia afuera en movimiento circular quito el exceso con mi trapo y ahora sí voy a jalar toda la pintura para que se combine con mi verde estoy respetando mi tono y le estoy otorgando una sombra a cada una de mis hojas y aquí les reitero es donde vamos a agregar la sombra profunda aquí hace falta un poco más de blanco vuelvo a poner en el centro en movimiento circular hacia los extremos y por último voy a barrer de esta forma y así ya no me va a quedar rayado así les queda voy a tomar un poco más de blanco de lo que había descargado anteriormente del centro más hacia afuera y así nos queda nuestra tercera hoja vamos a hacer una más esta del centro traigo demasiada blanco lo limpiamos y ya nada más nos dedicamos a barrer esta es la primer descarga de pintura que hacemos vamos por la segunda movimiento circular descargo un poco así y ya nos quedó nuestra cuarta hojita cada una tiene sus efectos de luz ahora les voy a enseñar cómo van a agregar el área de sombra ustedes pueden utilizar diferentes colores para agregar la sombra profunda para aquellos que le tengan miedo al tono negro pueden agregar un verde más oscuro para poder hacer la sombra o podrían agregar algún café también oscuro algún vino algún marrón y esos también lo podrían usar en sustituto del negro así ahora como les menciono ya voy a quitar este pincel el más grande y yo voy a usar un pincel más chiquito de nuestra línea de raciel apenas lo que alcance a tocar la punta de mi pincel si logran ver aquí estoy descargando el exceso esta hoja está por encima de esta así que aquí va la sombra vuelvo a tomar un poco de negro quito exceso esta hoja está por encima de esta aquí también va sombra aquí especifico la separación de cada una de ellas lo voy a marcar bien y ahora con mi segundo pincel más largo vamos a combinarla con nuestro tono verde que tenemos de base en nuestra hoja aquí únicamente estoy jalándolo para poderlo difuminar y hacer que se mezcle con el tono que tenemos abajo así si logran ver aquí ya agregamos la sombra más profunda vuelvan a agarrar un pincel chiquito toman cantidad de pintura negra esta hoja está por encima de esta aquí es donde va su sombra y como les mencionaba anteriormente aquí iría sombra porque los pétalos de nuestro girasol están por encima de las hojas entonces todos estos pedazos hay que agregarle sombra una vez que ustedes ya la especificen agarran su pincel más grande pueden hacer el movimiento circular si lo quieren combinar o solo pueden hacerlo de costado de esta forma y así logran difuminarlos y mezclarlo con nuestra nuestro tono ojo seca recuerden de no tardarse mucho ya que si ustedes dejan que la pintura se seque ya les va a agarrar otro efecto y ya no es tan fácil poderlos mezclar el uno con el otro esta técnica que estamos manejando es húmedo sobre húmedo que quiere decir que la pintura de abajo está totalmente fresca y así podemos combinar nuestros tonos si ustedes dejan que este se seque cuando ustedes pongan el negro se va a ver más fuerte y ya les va a costar trabajo poderlo difuminar vuelvo a tomar un poco más siento que le hizo falta aquí y otra vez con mi pincel más grande hago el movimiento circular para poderlo difuminar de esta forma estoy agregando el tono más oscuro sin matar el verde que pusimos de base y así les va a quedar así como hice estas hojas van a ser las del otro lado ahora voy a continuar con nuestra margarita que tenemos aquí voy a limpiar mis pinceles porque voy a utilizar un tono más claro recuerden que si ustedes no los limpian se les pueden mezclar los colores y pueden alterar el tono que ustedes estén poniendo así que cerciorense de limpiarlos muy bien de enjuagarlos perfectamente o en caso contrario usen su limpia pinceles su líquido limpia pinceles y ese si les va a quitar todos los residuos que de pintura que ustedes tengan para hacer la margarita se la desacerco un poquito más así vamos a dar una base en amarillo voy a volver a cambiar el pincel voy a utilizar el más grande que tenga y lo que van a hacer es esto de la punta hacia la mitad de nuestro pétalo es lo que ustedes van a pintar no la van a pintar por completo solo van a llegar hasta la mitad así y jalen lo que les quede de pintura hacia la base del pétalo vuelvo a agarrar más amarillo y jalan hacia la base logran ver aquí está mi amarillo y aquí está la base del pétalo eso no lo van a tocar y ahorita les voy a indicar el porqué así van a ir con cada uno de nuestros pétalitos quiten residuos de pintura que les vaya quedando conforme van pintando aquí falta uno más hasta ahí listo ahora una vez que ustedes ya hayan terminado de poner su amarillo en cada uno de sus pétalos yo voy a cambiar de pincel voy a usar igual uno más grandecito el segundo pincel más grande que tenemos quito exceso y ahora van a pintar del inicio del pétalo hacia la mitad del pétalo van a hacer esto van a colocar su naranja aquí así y con el pincel con el que ustedes pusieron el amarillo lo único que van a hacer es el movimiento circular para poder combinar ambos tonos y hacer que ambos tonos se mezclen y así ya no se quede especificado en donde inicia el amarillo y donde inicia el naranja y se puedan mezclar muy bien agarren así su pincel de costado para poder difuminar movimiento circular y después de costado agarrarán su pincel y así les va a quedar una vez que ustedes ya hayan hecho esto vuelvo a limpiar mi pincel ya que voy a agregar ahora mi tono blanco vamos a agregarle un poco de luz a nuestros pétalos yo estoy utilizando el pincel más grande porque quiero abarcar más área pero si ustedes quieren tener un mayor control sobre la luz que ustedes estén agregando pueden utilizar un pincel más pequeño si gustan voy a cambiarlo y les voy a hacer la muestra con este así lo que alcance a tocar la punta de mi pincel y solo de la punta agregan el blanco y lo que van a hacer es jalarlo de este modo de costado y jalan su blanco hacia la mitad del pétalo así lo van a jalar le va a dar un efecto de luz le va a otorgar volumen y va a ayudar a que se note de cada uno de los pétalos de nuestro girasol así vuelvo a agarrar más blanco lo ponemos aquí en el inicio si sienten que tienen mucho pásense al otro pétalo y descarguen ahí el excedente de pintura vuelven a agarrar su pincel de costado y lo jalan hacia el centro de su pétalo de esta forma vuelvo a agarrar más blanco lo que alcance a tomar la punta vuelvo a marcar aquí y voy a marcar aquí y voy a jalar hacia el centro de esta forma y así se logra apreciar cada uno de los pétalos vuelvo a poner un poco más en la parte de arriba recuerden tienen que regresar y volver a poner otra capita más porque en el momento que se vaya secando lo va a ir absorbiendo y ya no se les va a notar el blanco agreguen un poco más de blanco de lo que acostumbran poner para que se note muy bien ese tono blanco que pusieron lo ponen y lo jalan un poco más aquí de punta y un poco más aquí y jalan hacia el centro de su pétalo jalen 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 y jalen y así es como les va a quedar y ya por último para terminar el pétalo vamos a pintar el centro para eso yo voy a utilizar el tono café y le van a dar una base por completo en café a todo nuestro centro una vez que ustedes ya hayan terminado de poner su tono base yo ya me adelanté un poquito y les avancé y les terminé la flor para que vean como va quedando así cuando hayan terminado de pintar todo su centro su pincel todavía va a tener restos de pintura así que con esa que ya tiene su mismo pincel afuera del centro en movimiento circular le van a agregar una pequeña sombra a los pétalos y va a hacerlo desde la base hacia afuera por eso estoy haciendo el movimiento circular para que se logre combinar con el tono naranja que ya habíamos puesto anteriormente de esta forma solo una pequeña sombra en café así y ya con un pincel limpio que ustedes tengan ya nada más se dedican a difuminarlo para que no les quede rayadito así y así es como les quedarían sus pétalitos ya con la luz con el tono intermedio y con la sombra profunda para que se vea un poco más realista este centro lo voy a poncear con nuestro tono blanco miren les voy a mostrar aquí tenemos nuestro pincel ponceador de raciel si logran ver tiene muchos pelitos chiquitos este nos va a ayudar a hacer nuestro centro más realista cuando hayan terminado de dar su tono base van a tocar apenas igual lo que alcance a tocar la punta de su pincel quitan excesos en el godete y van a empezar a darle leves golpecitos en el centro de este modo no queremos matar el tono café que pusimos abajo se le van a quedar unos leves puntitos nada más vamos a tomar un poquito más de blanco recuerden que si no le agregan más lo va a absorber su tela al momento de secarse quitamos excesos le agregamos más blanco aquí ligeros golpecitos nada más ven ya se logra ver muy bien nuestro centro voy a agregar solo un poquito más no agarro mucho y unos leves golpecitos vamos aquí otros de este lado y otros por acá y ya tenemos listo nuestro centro por último para ya terminar el girasol lo que van a hacer es utilizar su pincel delineador y van a sacar unos leves pelitos del centro hacia afuera voy a agarrar un poco de negro quiten excesos y así pelito hacia afuera hacia afuera fuera uno más largo uno más chico no les tienen que quedar parejo solo uno que otro pelito por ahí van a agregar vuelvo a tomar más pintura negra les voy a hacer un poco de acercamiento para que lo logren apreciar más listo ahí un pelito otro pelito así uno más chico uno más grande no importa no les tiene que quedar perfecto por aquí y otros por acá si necesitan remarcarlos un poco más pueden tomar un poco más de pintura negra y volverlos a pasar así y ya por último con la puntita o la colita de nuestro pincel vamos a marcarle unos puntitos aquí en el centro voy a utilizar negro y así lo voy a marcar uno arriba otro abajo uno arriba otro abajo no les tienen que quedar del mismo tamaño si les quedan unos más chicos que otros no hay ningún problema uno arriba otro abajo uno arriba otro abajo arriba otro abajo así en toda nuestra flor trabajo una arriba otra abajo una arriba así así y van a hacer lo mismo pero ahora van a tomar un poco de blanco una arriba otro abajo uno arriba otro abajo uno arriba otro abajo ven no me están quedando del mismo tamaño uno es más grande otro más chico no hay problema no les tienen que salir perfectos uno arriba otro abajo así hasta que lo terminen por completo esto solo lo van a hacer en el centro unos poquitos más por aquí para ya terminar listo ya hemos terminado nuestro girasol así como hicimos nuestras hojas y así como hicimos este girasol lo van a hacer en todos los demás del lado derecho y uno superior que tenemos aquí arriba listo ahora que ya terminaron de hacer sus flores y todas las hojas aquí vamos a continuar con el cabello de nuestra muñequita estos detalles que ustedes logran ver en el tocado de nuestra frida yo me adelanté por los tiempos de secado ya que lo que le pusimos aquí arriba es pufi y recuerden que el dimensional inflable se le tiene que otorgar un tiempo de secado de 24 horas entonces yo me adelanté para poderles grabar la parte en la que la voy a inflar pero estos detalles que tiene en la cabeza los van a hacer únicamente hasta el final que ya hayan terminado de pintarla por completo cuando ustedes ya no se dediquen a poner el glitter que es ya la parte final entonces ahí es cuando ustedes se van a poner todo este tocado yo por los tiempos de video por eso me adelanté vamos a continuar como les menciono ahora con el cabello yo ya le di por completo una base en negro y mi pintura está fresca como su cabello es negro vamos a poner un poquito de blanco miren solo lo que alcanza a tocar mi pincel y vamos a hacer lo mismo la misma teoría que hicimos en nuestras hojas vamos a darle solo un toquecito de brillo miren lo que apenas alcance a tocar y lo van a jalar en movimiento circular van a ayudar a que esta pintura se vaya y abarque más espacio de esta forma respetando las áreas de oscuridad y no estoy matando el tono negro que pusimos de base agreguen un poco más de blanco recuerden que si no lo hacen al momento de secar no no se les va a notar así que agreguen un poco más de blanco más de la cantidad que están acostumbrados a poner igual como de una o dos bases en blanco es lo que van a agregar ahí está ven apenas está agarrando nuestro tono grisáceo así que vamos a tomar un poco más de blanco y vamos a aumentar nuestra luz hagan el movimiento circular para que puedan abarcar más área y no se quede concentrado solo en un pedazo de esta forma esta es la segunda capa que estamos dando ven ya se empieza a ver un poco más fuerte que este vamos a dar una tercera capa un poco aquí y un poco aquí si creen que tienen demasiada pintura descarguen en su godete el exceso o usen un trapito y lo jalamos hacia abajo de esta forma solo el área central miren miren si ustedes logran apreciar todo el contorno se ve totalmente negro y solo aquí es donde se está quedando nuestra área de luz hasta ahí lo vamos a dejar si logran ver ya se ve un poco más fuerte y lo mismo vamos a hacer del otro lado le habíamos puesto una capa esta sería la segunda un poco más por aquí así y un poco más para hacer para hacer la tercera capa de blanco y lo vamos a jalar para acá que agrego un poco y así nos quedan los dos mechones ahora para hacer el costado de aquí va a ser la misma teoría únicamente con la diferencia que la luz la vamos a poner solamente en el área superior y la vamos a marcar aquí hay otra la tercera la cuarta y la quinta aquí nos excedimos un poco pero no hay problema se lo ponemos en donde nos haga falta y ahora si el movimiento circular lo jalan hacia el dentro que se vaya degradando con el negro que pusieron anteriormente igual aquí esta sería la misma teoría que hicimos en los pétalos de nuestro girasol se acuerdan que pusimos aquí blanco y lo empezamos a jalar hacia el centro aquí no lo jalaríamos únicamente lo vamos a pasar o lo vamos a combinar con nuestro negro pero en movimiento circular de esta forma así y ya se empieza a ver con volumen vamos a marcar un poco más listo y en movimiento circular limpio excesos y así es como nos va a quedar vamos a agregar uno más solo en la parte superior ahí es donde queremos que sea más notorio el tono limpio mi pincel ya que veo que traigo mucho blanco movimiento circular así y eso sería todo este mismo procedimiento lo van a realizar de el lado contrario ahora para continuar vamos a pintar ahora sí el área de la cara y para eso voy a dar en su totalidad una base con nuestro tono piel ya les muestro ya terminamos de dar nuestro tono base recuerden que vamos por partes así que por eso solo les pinté este lado cuando lo terminemos vamos a hacer la misma teoría aquí arriba en su frente lo primero que van a hacer es colocar el área de luz con la misma teoría que hicimos nuestras hojitas van a agregar luz en sus mejillas de esta forma y un poco en el mentón movimiento circular para que se puedan combinar vamos a agregar un poco arriba del párpado así y lo van a difuminar de este modo un poco aquí en esta área de abajo del ojo vamos a agregar también blanco y vamos a agregarle un poco de luz aquí en la altura de la nariz si creen que tienen demasiada pintura vuelvan a quitar los excesos de esta forma aquí no es necesario pasar varias capas de blanco ya que solo queremos darle un leve toque de luz listo así les va a quedar y ahora vamos a utilizar nuestro tono chocolate para agregarle las sombras aquí voy a poner un poquito para que logren ver aquí está y voy a cambiar de pincel voy a utilizar uno de nuestros pinceles pequeños recuerden de limpiarlo muy bien que no traiga residuos de pintura porque si no se los va a oscurecer o les va a cambiar el tono limpienlo muy bien con su agua y con su trapito listo y ahora si vamos a agregar nuestras sombras lo que alcanza a tocar su pincel descargan en su godete y aquí es donde vamos a agregar la primer sombra de este lado y de este lado de esta forma una vez que ustedes ya lo hayan marcado con el mismo pincel que utilizaron para la piel lo van a difuminar así con esa cantidad es suficiente ya no necesitan regresar y poner más difuminenla difuminenla muy bien así vamos a agregar un poco en su barbilla para indicar la curvatura así de igual lo van a difuminar y quitan excesos y vuelven a marcar así es como les va a quedar y vamos a agregar un poco de sombra en el área de los ojos toda esta parte de aquí al igual que aquí y un poco debajo de la ceja se las estoy marcando para que sepan donde van a poner el área de sombra hasta aquí listo y con su pincel grande igual van a difuminar así este movimiento les va a ayudar mucho para que no les quede rayado y les quede más fino un poco aquí jalamos hacia arriba podemos agregar un poco más por aquí y ya difuminamos y un poco aquí porque es el inicio del cabello de ella con sus oídos y lo van a jalar así y un poquito más aquí en el área del mento hasta ahí sería el área de sombra voy a pintar el área de la frente y voy a pintar y voy a pintarles sus cejas para continuar bueno ya tenemos avanzado nuestro rostro hicimos lo mismo que en la parte inferior aquí en la frente le dimos una base en piel y le di un poco de luz en el área del centro y jale la pintura hacia los costados para darle volumen y por último le otorgué un sombrado con el tono chocolate en la parte de arriba de toda la ceja y aquí en el inicio del cabello de nuestra Frida y por último también ya me adelanté y ya le pinté toda la ceja aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo vamos a pintar el ojo y cómo les tiene que quedar aquí van a pintar toda el área de blanco van a poner el ojo en tono café y por último van a agregar el punto negro cuando ustedes ya hayan hecho eso se van a dedicar a delinearlo el ojo y por último agregarán el punto de luz y esta comita de luz que tenemos aquí vamos a continuar pintando ahora los labios de nuestra Frida para eso estoy utilizando un tono color rojo rubí y estoy utilizando mi pincel delineador le van a dar una base por completo en rojo a todo el labio de esta forma sin dejar en blanco la ventaja de este camino de mesa es que ya nos otorga todo el diseño así que aquí no hay ningún problema de alterarlo estoy utilizando mi pincel delineador para no pasarme en áreas que no deseo aquí ya puedo rellenar todo el labio de esta forma de esta forma un poco más por aquí así así nos va a quedar ahora van a tomar un poco de su tono blanco y en la parte superior de este labio van a agregar un poco de luz y en este pedazo de aquí en la parte superior de los labios vamos a utilizar aquí está nuestro pincel más pequeño de raciel para poder combinar nuestro rojo con nuestro blanco de esta forma y así le vamos a otorgar un poco de volumen aquí solo queremos otorgar un pequeño destello de blanco por eso no agregaré mucho por la cantidad necesaria un poco aquí y otro poco acá quitamos excesos y ya lo jalamos hacia abajo y lo combinamos pueden utilizar un pincel un poco más grande únicamente para poder fusionar bien estos dos así es como les va a quedar y ya por último para terminar los labios van a utilizar de nuevo su pincel delineador y lo van a contornear y los muestro y los muestro y por último nuestro labio superior hasta ahí terminaría nuestro labio voy a voy a pintar voy a pintar todo nuestro ojito y ahorita les enseño como agregar el destello de luz listo ya tengo terminado nuestro ojo vamos a hacer lo que habíamos hecho anteriormente en nuestros girasoles con la punta de nuestro pincel tomamos un poco de blanco y dejamos caer una gotita de pintura así ya con nuestro pincel vamos a hacer una pequeña comita del lado contrario de esta forma ahí está nuestra luz y por último van a contornear todo nuestro ojo con mucho cuidado de no pasarse a otras áreas que no correspondan y esto les va a ayudar a levantar ya mucho el ojito ya que se vea más real de esta forma ahora en la parte de abajo listo y ya por último el ojito y como ven ya hemos terminado todo el rostro de nuestra Frida ahora vamos a continuar pintando estas pequeñas mariposas que ustedes logran ver en estos pedazos de aquí aquí tenemos dos les voy a hacer la teoría de solo una de ellas para que ustedes puedan hacer la otra para eso le voy a dar una capa en tono rosa a ambas alitas de nuestra mariposa ya hemos terminado de dar la base a nuestras dos mariposas como logran ver esta ya tiene el volumen y se lo metimos con el tono blanco esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado así que les voy a enseñar toman pintura blanca y del centro lo van a jalar hacia afuera de esta forma aquí si es necesario que le pongan dos capas de pintura para que se note lo que acaban de poner así y aquí ya tenemos la primera y ahora vamos a hacer la segunda del centro hacia afuera un poco aquí y de nuevo vuelvo a poner en el centro y eso es todo lo que vamos a hacer si logran ver les muestro ya está terminado las hojas los girasoles y del otro lado también una vez que ustedes ya hayan terminado de pintar todo ya lo último que nos queda es contornearlo con todos nuestros glitters nuestras flores nuestras hojas y nuestro tocado de aquí arriba recuerden que todo esto está rellenado con pintura acripuf de acrílics y únicamente para finalizar les voy a otorgar un tip para que puedan resaltar mucho más nuestros girasoles y para eso lo vamos a barnizar con este que tenemos aquí se los voy a mostrar es nuestro glitter barnizable de createx el tono que voy a usar es iris día les voy a enseñar cómo emplearlo voy a abrir aquí lo pongo y lo único que vamos a hacer es barnizar únicamente los girasoles y todas nuestras dos mariposas les muestro agarran poca cantidad y lo van a jalar por cada uno de los petalitos de nuestro girasol les voy a hacer un acercamiento para que logren ver un poquito el destello listo ahí se logran ver un poquito los efectos de nuestro glitter barnizable así nuestro tercer pétalo lo vamos a barnizar así lo van a hacer y lo van a barnizar nuestros cuatro girasoles al igual que nuestra mariposa ahorita que ya termine de perfilarlo se los voy a mostrar bueno mis bellos artistas ya llegamos a la última parte para terminar nuestro camino de mesa esta telita que ustedes logran ver aquí se llama tela teflón y nos la has estado otorgando mía manualidades esta es una telita especial que nos va a permitir planchar toda esta pintura que pusimos ya que recuerden que esta pintura se infla para poderla inflar tienen que esperar un lapso de 24 horas y es por eso que yo ya les estoy grabando el procedimiento ya pasaron las 24 horas y les voy a mostrar como queda inflada le van a poner esta telita encima y van a tener su temperatura a nivel a nivel número 1 o 2 y va a ser sin vapor se lo van a pasar así por encima al igual no hay ningún problema si ustedes pasan la plancha por encima de toda el área de su glitter de las flores y de las hojas porque esto le va a ayudar igual a que se pegue de mejor forma todo ese glitter que pusieron y así va a ayudar que no se les caiga listo vamos a ver si ya terminó de inflarse por completo miren mis bellos artistas así es como les tiene que quedar ya está todo inflado ustedes se van a dar cuenta cuáles son las áreas que les falta todavía planchado porque se ve todavía brillosa las áreas en las que todavía no les ha pasado el calor pero si ya lo ven así en tono mate eso quiere decir que ya infló por completo se lo pusimos aquí en la diadema y en todas las flores y un poquito en el cuerpo de las mariposas les presumo nuestro trabajo terminado si logran apreciar miren todo el glitter de los girasoles de las hojas y de las mariposas los tonos los tonos que yo utilicé fue dorado para los girasoles verde cítrico para todas las hojas aquí en nuestra frida utilizamos un poco de plata para su cabello y utilicé el tono champán para poder contornear todo el rostro de nuestra frida y por último utilizamos nuestras pinturas acripufi de acrilex en todo el tocado de nuestra frida espero que les haya gustado mis bellos artistas por favor compartan los videos suscríbanse al canal y formen parte de mis redes sociales de facebook y también ya me pueden seguir en instagram estén al pendiente para los próximos videos que voy a subir porque serán con temática del día de muertos hasta la próxima